Hola, te voy a presentar Sigue el caso paranormal de Santo Moret Quédate, porque comenzamos No sé qué onda, ya no me deja grabar amigos Pero les estaba platicando Que entonces me vine de allá Porque me movieron el cancel Y aquí me empezaron a hacer así la manija Entonces me vine corriendo y me tocaban durísimo Y abrí ¡Pum! ¿No? Justo así y no había nadie Y ahorita justo otra vez La puerta empieza a tener actividad Ahora, no hay corrientes de aire Incluso tiene ahí abajo algo para que no se mete el polvo Y para que no se mueva la puerta O no entre aire o... ¿Me explico? Entonces tiene eso ahí abajo, miren Pero miren esto Miren, 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 miren Y ahorita les voy a mostrar que no hay ningún hilo Ni nada O sea, la abren La cierran La azotan Pero lo más curioso Es lo que les voy a mostrar ahorita Vamos a dejar Miren, es que vean La están moviendo Si estás aquí conmigo Si estás aquí conmigo, ábrela ¿Por qué paraste la actividad? Y me está parando neta la... El reproductor de acá O sea, me para la grabación Es rarísimo Miren, 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 miren ¿Ok? ¿Ok? Ahora No hay hilos aquí Miren, puedo jalar la mano No se va a jalar la puerta No hay hilos Como varios piensan de repente Que puede haber hilos Ahorita les voy a mostrar ahí la manija Pero miren, 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 miren ¿Puede cerrarla? La siguen abriendo más ¿Puede cerrar la puerta? Miren, no soy yo Me voy a alejar Ahí se ve todo, miren ¿Puede cerrar la puerta? No tienen mucha fuerza Cierra la puerta Miren, miren, miren Uff, papá No hay nadie Y disculpenme Pero estoy conectado al cable Miren, no hay corrientes de aire La ventana está cerrada No les voy a mostrar Esa habitación que está ahí Porque la neta Este Pues está un reguero Entonces Déjenme conectarme otra vez Eso Y esa habitación Pues la neta No tiene chiste de que la abra Porque Tiene incluso hasta llave Porque es una bodega que ocupamos Disculpen el reguero Pero por el motivo de la pandemia No aceptamos visitas Entonces ahorita es un relajo Y Pues bueno Tiene eso Para que también no se mete el polvo A esa habitación Pero bueno Ya vieron Ya vieron No es choro Ahora vamos a ver O sea, no hay ni Ni hilos Ni nada por el estilo En ningún lado En ningún lado Miren, paso mi mano por aquí No hay, no hay ningún hilo No hay nada Y la puerta sigue con actividad ¿Ven? Y no es que esté chueca Y que las bisagras estén mal No, 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 no Esto está pasando Porque No sé Es muy curioso Porque no sé Si tenga que ver Con el Con el caso de Mario Lara De Joshua Luke O de Mitrol Que precisamente les digo Viene del Museo de lo Paranormal De Jorge Moreno Que ha tenido actividad Pero Yo ya había Captado una mujer En mi ventana Ya le subí Varios acontecimientos Que me han sucedido La mujer que se me apareció En el asiento trasero De mi vehículo Me dice El brujo mayor Que puede ser la entidad Que me traje De una exploración Miren ¿Eres tú mujer? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Eres tú? Para saber que eres tú Cierra la puerta Miren Me voy a alejar Para que no piensen Que soy yo Está bien dura La actividad Una corriente de aire No hace esto Abre, cierra Abre, cierra Ahí está Puta Uff Son nada 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 No creo que Corrió alguien Porque obviamente Ni le vieron Ni la mano Ni le vieron nada Para ser sinceros Así que Si me van a trolear Troleenme Con hechos Este Pues creíbles No, no Qué pinches nervios Ya entré nervio Ya voy a empezar A aprender todo esto Porque sigo trabajando Y hermanito Mario Lara Es lo que te iba A mostrar Me dijo Mario Lara Graba Y sí Pues bueno Estoy grabando Como pueden ver Tengo una panorámica Hermosa allá Pero cuando esto Se torna De En esta actividad En esta actividad Que está sucediendo En serio Neta Que no dan ganas Más que de Esconderte De De Pero a la vez De grabar O sea Son cosas Rarísimas Neta La neta O sea Es Es algo Increíble Pero bueno Ahí está Ahí está el espejo ¿Sí? Alumbrando Estúpido Este Reflejando al troll Como me pidieron Algunos que lo hiciera ¿Por qué? Pues transmito desde aquí Se ve el troll Y se va a ver el espejo Entonces Hasta aquí Lo de hoy Espero que Que me apoyen Si alguien sabe Por qué Acontece todo esto Que aunque ya me dijo El brujo mayor Pero alguien tiene Una duda Algo que preguntarme Algo que aportar Con gusto Yo les Les espero Sus mensajes Esta hada Que está aquí Fue un regalo Que le hicieron A mi madre Miren Y entonces Como este cuarto No se ocupa Pues aquí lo vino a guardar Pero les digo Esta muñequita También me llama Mucho la atención Y lo más chistoso Es que nadie En esta casa Sabe Cómo apareció aquí No se sabe De quién fue Quien se la regaló A quién Nadie Nadie sabe Pero aquí está Esta muñequita Ok Pero no se me ha hecho Como algo Como de Creepy Como para ponerla Allá Pero igual Si gustan La implementamos Y la ponemos por ahí Igual puede suceder algo Otro dato Que les quería contar Es que Estos espejos Los tuve que quitar De esa habitación Porque sentía neta Que alguien me estaba viendo Son dos espejos Pero bueno Ese era el dato Que me faltaba decirles Los quité de aquí Uno que estaba aquí Y otro que estaba aquí Para verme De cuerpo completo Entonces este Neta los quité Porque estaba Muy cañona Sentía que Aquí estaba editando De repente Y yo sentía Que me estaban viendo Espero que Que me comprendan Y les voy a decir algo El hecho de que Ustedes piensan Que este fenómeno No existe O que El hecho Mejor dicho De que ustedes No crean De que este fenómeno Existe No quiere decir Que no exista Así que La neta Pónganse las pilas Crean un poquito Hay gente que cree En santos En imágenes En vírgenes En la rosa De Guadalupe Pero no cree En todo esto Que es Que está pasando aquí Frente a sus ojos Y neta No tiene explicación Así que Por favor Hay que abrir Un poquito más la mente Este Y denme Esa oportunidad De seguirles compartiendo Si ustedes Me lo permiten Y quieren Todo lo que me está Aconteciendo Les dejo Un fuerte abrazo Y espero que hoy No se me aparezca Esa mujer Porque todo ya Bien Escuchen Pasos En la habitación No jodas Me voy a poner aquí En la esquina Para tener más ángulo Ok Entonces amigos Si ustedes quieren Que les siga subiendo Este contenido Háganmelo saber Y con gusto Yo se los comparto Les doy un fuerte abrazo Amor y paz Amigos Esta explicación No se las di Porque Se me borró Del carrete La neta Se me apagó El teléfono Pero quiero decirles Que esta habitación No está ocupada Era la habitación De mi hermana Ella ya no vive aquí Porque pues se casó Y se fue a vivir Otro lado Pero me estaba bañando aquí Y esto es lo que No me dejó grabar O se apagó el teléfono O no sé qué onda Pero voy a grabar otra vez El cancel Estaba siendo así Y yo me estaba bañando ahí Entonces me vine Ah y entonces Empecé a escuchar La puerta que me tocaban La puerta de la habitación Entonces me vine Con jabón en la cara Y todo A ver Y empezó a hacer La manija Así como Ay cabrón Escucharon ese ruido Como si la estuvieran Moviendo así Entonces Yo salí O sea La estaban moviendo así Salgo Abro Y no era nadie Y lo más chistoso Es que fue ¿Qué fue eso? ¿Un gruñido? Ok Lo más chistoso Es que eran los 60 años De mi madre Y nadie estaba en la casa Solamente yo Y fue lo que me pasó Pero bueno Eso se los volví a grabar Porque la neta Se cortó la transmisión La La grabación Vaya Y bueno Entonces Ese era el cachito Que me faltaba Platicarles Estaba platicando Con Mario Lara Y justo Le estaba diciendo Y justo le estaba diciendo Perdón Es que Me ha hecho un eructo Justo le estaba diciendo Que Que todo ya estaba Mejorando Que ya estaba más tranquilo Pero Justo cuando pasó eso La puerta me la azotaron Entonces Decidí Y me dijo Mario Lara Graba 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 Entonces Lo que decidí Fue grabar Entonces Es lo que les acabo de mostrar Amigos Y nada más Era de todo Les dejo un fuerte abrazo ¿Ven? Ese fue el cancel A huevo Ese fue el cancel ¿Vieron? ¿Vieron? O sea No hay nadie aquí No hay nadie aquí Este cancel Eso mismo que escucharon Fue esto Entonces vamos a dejarlo así O sea Yo lo moví ahorita Pero a lo que escucho No seas cabrón Soy chinito Neta Estoy Con la piel elizada Eso que oyeron así Fue el cancel Pero bueno Aquí voy a cortar Y si ustedes quieren Como les digo Voy a seguir transmitiendo eso Háganmelo saber En la caja de comentarios De acá abajo Y ayudenme a compartirlo Si llega A un número Pues la neta Considerable De compartidos Voy a seguir Este Este Pues compartiéndose Este material Seguramente este video Va a tener cortes Porque pues Están muy largos Pero lo más Este cañón Que esté sucediendo Se los voy a poner Les dejo un fuerte abrazo Mi nombre es Santo Moret Y nos vemos muy pronto ¡Santo Moret! ¡Santo Moret! ¡Santo Moret! ¡Santo Moret! ¡Santo Moret! Gracias por ver el video.